Y la amarilla se la termina ganando el número 5 de Rocha, Fabricio Santos. Bien, en el equipo de Rocha, en el banco, hoy aparece Soto, aparece el Picante. Sí, señor, aparece Evans. Sí, señor, aparece el Mateo Nicolás Suárez. ¿Y Edwin? No, señor. Va a venir el tiro libre por parte del equipo palarmitano. Va a venir el centro buscando a Chiquito Bellini, el número 9. También está el ala por el segundo palo. El brasileño todavía no está, ¿no? Tampoco en el Rocha. No. Va a venir el centro por parte del central. En el palarmitano no está Roscoff en el día de hoy, ¿no? No. Va a venir el centro por el palarmitano. Le arrebienta Gallegos, prefiere jugar rastrero, va para Miranda. Jugada preparada, Jairo Villalpando. ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga, Missoubiol! De centrales, Pariol, Jairo Villalpando. Jugada preparada del palarmitano. Jugada que vino iluminada desde el palarmo para encontrar tres pases consecutivos para que define el joven, para que define el goleador de los últimos encuentros, para que central se ilumine en el charrúa, pero hay gritos desde Palermo. Gana el palarmitano, un a cero. Central, central español. Quiere sumar la tres, olvidar la tabla del descenso. Y soñar con los play-offs. En tres toques de pelota. Es Gallegos el que toca para Miranda. Este asiste de primera para Villalpando, que pica más que habilitado, que termina controlando de pecho y cuando baja la pelota termina definiendo sobre el palo izquierdo de Mauricio Frata. La vida da revanchas, el fútbol da revanchas al minuto. Le anularon un gol que no debía ser anulado y prácticamente sobre el final de los primeros 45 minutos. Otra vez, Jairo Villalpando, pelota al fondo de la red y pelota al medio porque tiene que sacar Rocha. Sport, ocho venta más, mucho más.